Hola, muy buenas a todos, todas, todes, todus, tudis y gertrudis. He volvido. Seguramente ya habréis visto este efecto en multitud de sitios, sobre todo en TikTok, el cual consiste en animar el rostro de una foto. Pues bien, creo que es indiscutible que el efecto en sí desde luego es muy llamativo, pero cuando me disponía a probarlo me encontré con una herramienta en la misma página que para mí es totalmente impresionante. Si este efecto os llamó la atención no os perdáis de lo que es capaz. El efecto del que hablo es el de restaurar fotos y lo más impresionante de todo es que se puede lograr con sólo dos clics sin tener ni idea de retoque fotográfico. Y lo mejor es que todo esto se hace sin instalar ningún programa, simplemente cargando la foto en una página web. Dicha página web nos ofrece un periodo de prueba de 14 días, pero os voy a enseñar un truquito con lo cual lo vamos a tener ilimitado y para siempre. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además si no disponéis de Telegram ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir Chrome en modo incógnito. Si lo tenéis en la barra de tareas como yo, simplemente es pulsar con el botón derecho, nueva ventana de incógnito. Y si no lo tenéis como yo en la ventana de tareas, simplemente lo abrís en modo normal y le dais a los tres puntitos nueva ventana de incógnito. Con esto ya se nos abre Chrome en modo incógnito. Luego os explicaré por qué os recomiendo abrirlo así, en modo incógnito. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página que se llama myheritage.es mieritage.es. Y ahora nos pide registrarnos. Yo os recomiendo que no le deis ni Facebook ni Google. Creáis una cuenta nueva. Vamos a darle masculino, nombre cualquiera, apellido cualquiera, correo electrónico. Aquí está el truco del almendruco. Y el truco consiste en un fallo que tiene la página web. Y es que han cometido el gran error de no exigir confirmación del email. Sabéis lo típico de que os registráis en un sitio y os llega un email para confirmar la dirección de email. Pues en esta página no lo han hecho. ¿Y qué nos permite esto? Pues esto nos permite poner un email totalmente inventado. Total, como no tenemos que confirmarlo, pues blablabla.com Año de nacimiento ponemos cualquiera, preferentemente un año que les indique que somos mayores de edad. Mi padre, Tukutu. Apellido, el mismo que yo. Ya me aparece el menos desplegable, los cojo y ya está. Mi madre, Tukutu.com. Y apellido soltera, taca, taca. Continuar. Y aquí, como veis, nos dice comience super gratuita de 14 días, animación de fotos, bla, 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 todo lo que nos ofrece. Y nos dice que después de los 14 días se nos cobrará... ¡Ofertón! Pasa de 16 a 8,29 euros al mes. Y bueno, incluido, pa, 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 pa. En teoría, después de estos 14 días se nos cargarían 8,29 euros al mes en la cuenta que le indiquemos aquí. Pero, segundo gran error de la página, que no es imprescindible introducir la tarjeta de crédito, paypal, etcétera. En cualquier otra página de este estilo nos obligarían a introducir la tarjeta de crédito, etcétera, para poder empezar la prueba gratuita. Pero en esta página, si le damos a ir a la página de inicio, aquí clic, omitimos lo de tener que introducir la tarjeta. Es como si ya lo hubiéramos hecho. Estamos en el último paso del registro. Entonces cogemos una contraseña, la que sea, la introducimos dos veces, guardar. Es igual que no nos vayamos a acordar de la contraseña nunca más, porque nunca más nos vamos a loguear con estos datos. De hecho, cuando querramos volver a usar la página, es simplemente volver a registrarse. Ya lo habéis visto que en 30 segundos se completa el registro. Y es por todo esto por lo que os decía que os aconsejaba abrir Chrome en modo de incógnito. Porque, como ya sabéis, si arrancáis Chrome en modo normal y os registráis en una página, os quedáis logueados en ella. ¿Qué pasa? Que si cerráis Chrome el día de mañana, volvéis a entrar en la página, ya estáis logueados con esa cuenta. Y como el truco aquí consiste en que cada vez que entremos en la página, entrar con una cuenta recién creada, para evitar lo de los 14 días de prueba, etcétera, pues por eso os digo de abrirlo en modo incógnito. En modo incógnito no se guardan las cookies, entonces cada vez que se cierra, se borra todo. Entonces ya estamos logueados en la página con nuestro periodo de prueba de 14 días. Siguiente paso, nos vamos a fotos, animar fotos. Y aquí nos aparece una foto de ejemplo, la foto sería esta, y de esta foto hace la animación de la carita. Vamos a hacer una prueba con una foto que me hice yo con la webcam ahora mismo. Cargamos la foto y esperamos la magia. Y aquí lo tenéis, como veis hay unas fotos en las que funciona mejor que en otras. En principio os digo que con las gafas, por las pruebas que he estado haciendo, no se lleva muy bien. Ahora si quisiéramos, podríamos incluso descargar el vídeo. Descargue el vídeo, le ponemos el nombre que queramos y listo, aquí lo tenemos. Por favor, qué grima da. Parece que tenga los ojos pegados a la gafas. Dibujados ahí. Por las pruebas que he estado haciendo, no sé por qué, pero me da la sensación de que como mejor funciona, es con fotos antiguas. Vamos a probar con una. Bien, voy a darle a Carga otra foto y la selecciono. Está haciendo su magia. Vamos a descargar el vídeo para verlo a pantalla completa. Como veis, lo hace, pero muchísimo mejor. Tiene por aquí unos pequeños fallos, pero por lo general, quizá porque no tiene gafas. Pero bueno, voy a enseñaros ahora lo que a mí realmente me ha impresionado, pero vamos, cosa mala. Estoy que no quepo en mí de gozo. Y me refiero a esto. Si nos vamos a fotos, reparar fotos. Fijaos, aquí aparece una imagen de ejemplo. Esto sería el antes. Imaginaos que esta es la foto original y retocada así. Yo cuando lo vi, cuando entré aquí y vi este ejemplo, dije yo, sí, ya, claro que sí. Cuéntame otra, ya. Pero es que después lo probé y cuando vi los resultados me quedé parapléjico. Y si no, a los hechos me repito. Fijaos, voy a cargar, por ejemplo, la foto que cargué antes para animar. Atentos a esto. Esta es una foto que pese a ser antigua, ya tiene bastante detalle, la verdad. Pero es que fijaos cómo la dejo. Amazing Garceta. Y podemos descargar la foto. Foto reparada. Voy a llamarle Abuela 2 reparada. Fijaos, la original, la reparada. Además, me he fijado en que le dobla la resolución a la imagen. Si os fijáis, el archivo original es de 538 x 548 pixels. Y la reparada, 1156 x 1096. Pese a esto, tiene mucha más nitidez. ¿Que os ha impresionado o no? Si aún no lo ha hecho, atentos a esto. Fijaos, voy a cargar otra foto. Una foto de grupo de cinco personas. Fijaos en esto. El antes y el después. Aquí en esta ventana no se aprecia muy bien. Pero si hacemos clic en una de estas caras, las caras que ha detectado. Fijaos en esta, por ejemplo, se ve la cara más ampliada. Y fijaos, es para cagarse o no es para cagarse. Otra cara. Impresionante. Aquí se le ha ido un poco la pinza. ¿Os fijáis aquí en el ojo? Fijaos. Aquí es donde se ve cómo funciona el algoritmo. No estoy seguro, pero yo me imagino que el algoritmo funcionará de la siguiente manera. Tendrá una base de datos enorme de fotos. De esas fotos supongo que seleccionará los ojos, nariz, boca, de un montón de personas distintas en distintos ángulos, etcétera. Y después el programa se encargará de buscar similitudes. Y entonces lo encaja en la foto original. Ya os digo, no estoy seguro, pero me imagino que el algoritmo será algo así. Eso explicaría por qué este ojo está así como un poco la virulé. Vamos, no conozco al paisano original, pero creo que no tenía los ojos así. Pero fijaos, la foto original, borrosa, casi diríamos que sí, que lo tiene así. Fijaos en este otro. Queda un poco regular, pero es impresionante. A mí me impresiona, pero totalmente. Fijaos, aquí hay un defecto en la foto. Al escanear la foto. Por lo menos no lo ha puesto en tercer ojo, ¿no? Pero es que esto no es todo. Aquí no acaba la cosa. También hay un algoritmo para colorear fotos en blanco y negro. Automáticamente, sin tener ni idea de fotografía. Fijaos en esta foto. Continuamos con la misma foto. Ya restaurada, reparada. Llámale manillar de bicicleta. Y ahora le vamos a dar a coloree. Un clic. Acabo de hacer. Este es el antes y el después. Vamos a descargar la foto para ver la pantalla completa y apreciarlo mejor. Fijaos, la foto original, la restaurada y la coloreada. Hemos pasado de esto a esto. Vamos a ver otro ejemplo más. Voy a cargar una foto de cuando yo era niño. No recuerdo cuántos años tenía en esta foto. Me imagino que 10, 12, por ahí andaría. Todo repeinado. Fijaos, la original, la retocada. Incluso, la textura que tenía la foto, al escanearla, pues también se escaneó la textura. Al retocarlo, adiós textura. Incluso algunas pequeñas manchas del escaneo de aquí. Yo es que no os hago de mi asombro. Pues bien, me impresionó tanto todo esto que decidí poner la prueba a ver hasta dónde era capaz de llegar. Así que cogí la foto original que acabo de mostraros y en Photoshop le di un desenfoque gaussiano de 20 píxeles. Es decir, esta foto original, tras desenfocarla, se quedó así. Como veis, es un desenfoque bastante considerable. Vamos a cargarlo en la página, a ver qué pasa. Y aquí tenemos el resultado. Original, reparada. Impresionante. Aquí es donde vemos también un poco cómo trabaja el algoritmo. Si os fijáis, aperce en nitidos los rasgos faciales, es decir, cejas, ojos, nariz, boca. Incluso el pelo un poco. Pero el resto, el resto no lo trabaja. Lo sigue dejando desenfocado. Queda incluso hasta mejor, más bonito. Y sinceramente, se parece mogollón a la original. Fijaos, esta es la original, la original sin ningún retoque, y esta es la desenfocada retocada. ¿Es 100% fiel a la real? No. ¿Se parece mucho? Muchísimo. Estamos hablando de una foto que estaba totalmente desenfocada. Llegados a este punto, yo estaba flipando tanto que dije yo, a ver hasta dónde puede llegar este programa. Entonces cogí la misma foto y en vez de un desenfoque de 20 píxeles, le hice un desenfoque de 50 píxeles. Dije yo. ¡Pachulo yo! Y ahora sí, por fin, este fue el resultado. Este es la original con el desenfoque de 50 píxeles, en la cual no se ve un cagao. Y esta es la restaurada. Salió un Picasso, pero vamos, guapísimo. Al final pude con el programa. Pude vencerle, por fin. Pero me costó, ¿eh? Y esto es todo. Probadla vosotros y espero que me digáis en los comentarios qué os ha parecido, si ya la conocíais, etcétera. Y como siempre, recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no queréis que os pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!